Muy buenas gente, que tal, bienvenidos un día más aquí en el canal, estamos aquí de vuelta en una nueva aventura, hoy os traigo, os presento, a ver si lo digo bien, Tales from the Borderlands, cuentos desde Borderlands, no, es, espérate un segundo, a ver, es que tiene el volumen super alto y no oigo nada, tío, estoy hablando y voy a estar gritando a la misma vez que hablo. Ahora lo subo, ahora pongo la música a tope, ¿vale? He bajado solo el volumen general para que esté un poquito más bajo de mi voz, como veis, al 7, pero es que aún así está que revienta los oídos, tío, la música, es exagerado. Pues bueno, a lo que iba diciendo, Tales from the Borderlands, basado en un universo de los juegos famosísimos de Borderlands, ¿vale? De la mano de 2K, ¿vale? Y Gearbox, creo que se llama, la otra compañía, y bueno, desarrollado por Telltale, ya veis que tiene todo, el juego está hecho al estilo de las aventuras gráficas de Telltale, ¿vale? Como la última de Batman, la de The Walking Dead, etcétera, ¿vale? Y con su formato episodico de toda la vida, consta de 5 episodios, están todos ya, los 5 episodios, o sea que podemos jugar el juego completo, ¿vale? De seguido, sin ningún tipo de problema, y este juego me llamó mucho la atención porque lo poco que vi de Borderlands, yo no los he jugado, lo probé, lo probé una vez, pero por tiempo no lo tuve que dejar, y al final pues no lo seguí jugando, pero sí que he visto que tiene un humor muy característico, ¿no? La saga de Borderlands, dicen que aquí pues la han llevado muy bien a cabo, y han suplementado la acción, ¿no? Porque son shooters, son shooters, por el formato este de investigación y formato episodico y narrativa, etcétera, ¿no? Y dicen que está muy bien, tiene una notaza en Steam, ¿eh? Un noventa y pico por ciento de positivos, o sea, es una notaza tiene en Steam, por eso me ha llamado mucho la atención también a la hora de traerlo, y otra cosa era que estaba totalmente en inglés, sabéis que de principio muchos juegos de Telltale venían en inglés, y primero sacaron una traducción que no era oficial, ¿no? Alguien que se ofreció a traducirlo, y sacaron pues una traducción, pero al final los de Telltale pues han puesto una oficial, incluso el menú está todo en español, todo en español, y supongo que aquí pone sus títulos activados, supongo que ya esté traducido porque han dicho que tiene la traducción oficial, ya no es de alguien que te tengas que descargar tú la traducción y meterlo en un archivito, no, 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 está oficialmente ya en español, ¿y qué he hecho? Ay, no, perdón, pues nada gente, vamos a comenzar, dicen que está basado justo después de los hechos de Borderlands 2, yo como he dicho no tengo ni idea, ¿vale? Pero supongo que no, que se pueda jugar sin haber jugado a los Borderlands, eso espero, que no vaya muy perdido, vaya, y si no pues vosotros pues ir dejándome en comentarios que os parece y dadme a pues, yo que sé, algunos consejos sobre los personajes y, no sé, de su vida o algo, porque es que no tengo ni idea ahora mismo, tío, tendré que, no sé, meterme en la Wikipedia y estudiar un poco sobre el mundillo de Borderlands, ¿no? que es bastante conocido, pues nada, vamos a comenzar, antes de comenzar, el audio, ah, ha vuelto en sí, qué bien, justo ahora que he terminado de hablar, ¿no? Vale, es que se oía muchísimo, tío, vale, jugar, a ver, empezar episodio 1, episodio 2, vale, episodio 1, cuentas a cero, esto se titula así, esto me lo apuntaré para saberlo luego, porque no tengo ni idea ni cómo se llaman los títulos de los episodios, cuentas a cero, vale, pues vamos allá, lo que no sé si tendrá mucho que ver con la toma de decisiones, mira aquí lo pone, esta serie de juegos, aparece una decisión que tome, bla, 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 típico, ¿no? de todos los juegos del teatro, ¿no? De nuevo, para escuchar otra historia de la fortuna inmensa y el Perú inesperado, bueno, tengo un poco tiempo, los pueblos de Pandora se refiere a contener trámites alienas misteriosas, llenados con tecnología avanzada y poder increíble, Los busca cámaras Según tengo entendido Jack el guapo es el malo malote De la saga El guapo es el malo malote Las historias recuerdan ambos lados de la historia Supongo que lo pongo en la descripción O sea, no sé para qué le digo esto, pero bueno Tengo un ojo de cada color Es que creo que el único que probé fue el 2 Me parece, Borderland 2 Me parece Pero tenía una caca de PC y el duve que dejar ¡Vamos! ¡Nos podemos trabajar esto! ¿Yona? ¿Hay algún tipo de radiación? No sé ¡Guau! Hombre, negocios O sea, tú, RIS Vale, me tengo que ir quedando con los nombres Tengo que ir apuntando por aquí Por alguna libretica que tenga por aquí Si puedo A ver, hemos dicho que nosotros somos RIS Hostia, espérate ¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Vale, el juego de momento Va perfecto O sea, que no tienen ningún lag Ni historias ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Es eso lo que es? Mira Gordas es un buen negocio Si quieres una inversión real Enriquezada Estoy en el plato de alguna propiedad En... Ok, ok, ok No seas un tonto No soy un persona paciente Así que comence a hablar ¿Pero dónde comence Cuando estás Estás llevando por el desierto Y, uh... Desde el principio De acuerdo Wow Qué chulo Creo que todo empezó con una promoción ¿Vale? Yo había pasado toda mi carrera en Hyperion Vale, somos nosotros antes, ¿no? Entonces Hyperion Es como la base esta lunar Cuando Handsome Jack murió Número ¡Suscríbete al canal! 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 la cámara donde no la tengo que poner. Es que la tenía puesta aquí, en el lado izquierdo, pero la he quitado porque la cámara de este juego he visto por aquí que en algunos vídeos las imágenes salen muy cerca de la webcam, tío, y cortan muchas imágenes. Bueno, aquí pone LB con un... con un ojo. Vale. A ver, ordenador. Vamos a fisgar. Que bueno, tío. Vale. Usa LB para activar el ojo eco. Vale, es eso. Vale, vale. Anda, coño. Que guay. Vamos a analizar a Henderson. Nombre, Saul Henderson. Rigen, Ecuador. Proskopis, dice, da 47, ocupación. Antiguo vicepresidente senior de propaganda de seguros. Dono favorito. Esos que tienen algo por encima. Estado, no se encuentra bien. No, no se encuentra bien. Vale, a ver, ¿qué dice Pandora? Eso está bien como de introducción, ¿no? Para conocer varias cosas del juego. De la saga Borderlands. Análisis completado. Pandora, 178.900.400 kilómetros. Afelion, Perifelion, bla, 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 bla. Satelites, una luna natural. El potencial de aumento de ingresos de Pandora compite con su potencial de matarte a los minutos de llegar a su superficie. Entiendo. Y... Vázquez. Vale. Hugo Vázquez. Homo sapiens. Demofon. 35 años. Es la presión arterial de cuenta de la venda. Consignas personales. Viva la fiesta. A por todas. No apuestos por mí. Con ironía. Desactivar ojo eco B. Vale. Qué guay, tío. Cómo mola esto, tío. Madrid de energía desconocida. Está totalmente traducido todo, eh. Qué guay. Bien, bien, solo esperad. Solo puedo estar bajo. Si se va a tener 10 millones de dólares, necesito otra hora o dos. Bien, sí, estaré ahí en un poco. Bueno, pues, solo quedé ahí. Es una tarea de turismo, ¿verdad? Por un borde o algo. Claro, claro, claro. Ok, dí de ahí a tu madre. ¡Dame! ¡Eh, dame! ¡Dame! ¡Claro! ¡Qué pinta chulo tiene, tío! Antes de... Me estaba dando la chapa, algo sobre una llave de cámara de mi ascenso. Lo mismo nos da su... ¿De conserjería? De conserjería. Eh... Bien. Tengo que hacer peor en mi carrera. Eso es el espíritu, Reese. Nada te enseña tu humildad más rápido que la toaleta de pinta. Estás desmantado, Reese. Es que tiene unas decisiones muy raras, tío. Y no sé si... No sabía si contestarle así en plan chuleta, tío. De respondón o... No sé a qué se cabré, tío. Es que no sé. Vale, está guardando. Ese simbolito que sale es... Vale, podemos mover esto. Ahora que... Dar una patada. Toma. Señor Vice Janitor Reese to Sector D-4-5-1 for Trash Cleanup because that is your job now to clean up trash with your bare hands. Sorry, you were saying something. I interrupted you. Reese, why are you cleaning up trash? I thought you were getting a promotion. Trash duty seems like the opposite of a promotion. Vasquez screwed me out of the promotion. He threw Henderson out of an airlock and demoted Reese to trash man. Holy crap. So, does that mean you're not buying? Ivette. Esta es la famosa Ivette, ¿no? Vale. Eh, mejor amiga, no sé qué. Y no lo he leído, tío. Es que estaba fijándome en la cara. Joder. Ivette. Nuestra supuestamente mejor amiga. So, if someone pays for me... I'll tell you who's gonna pay. Vasquez. I don't know if he's the type to... We can't let that prick get away with this. We need to do something. He just killed a guy. Maybe it's better we lay low for a bit. What? No way. We hit back. We steal his deal. We steal his deal. Yes! That's what I'm talking about. What are you talking about? Vasquez set up a deal on Pandora for a vault key. Whoa. That must be why he got the promotion. The only thing Hyperion cares about more than money is his vault keys. It's perfect! I mean, not only do we screw over Asquez, we have a friggin' vault key! What do they worth? Like a billion dollars? No way. Yeah, but we need ten million dollars right now to make the deal. Hold, please. Done. I'm not gonna lie. That was impressive. I'm in accounting. I mean, it's what I do. Ten million bucks is chump change around here. By the time anyone notices, we'll have a vault key. Cool. Well, looks like you boys got it all figured out. I'm gonna go eat. Alone? Call me if you don't get killed. Whoa, whoa, whoa. Hey, hey. We need your help. We need clearance, transportation. You're a requisitions master. We need that stuff. Yeah, maybe a loader bot or two. Things get dicey. Look, it's one thing stealing from a bunch of poor suckers on Pandora. You're talking about stealing from Hyperion. But we're friends. We're friends to help each other steal stuff. I mean, that's how it works. Richter used to steal candy bars. His family still doesn't know where the body is. Vamos a, vamos a saltar por esta. Te invito a comer. Come on, I'll buy you the lunch, I owe you when we get back. Fine. But you're buying you lunch now and when you get back. Done. We only got a couple hours. Siempre el estomago lleno. No withdraw the cash. I'll get you guys clearance to Pandora, get you geared up and issue you a standard Hyperion town car. What? Standard? ¿Está bien, eh? You can't spring for premium. Seat warmers, maybe a convertible or something. Sure, yeah, a convertible. So, just so I got this straight, you want me to get you a car to drive around Pandora that leaves you less protected, right? Look, it's just, you're going to steal something. I think you're... No. No, don't worry. I've got a car. It's the one who's looking at Basket, you know? Seguro. Oye, me están molando, me están molando. Es que también, como no tengo ni idea, prácticamente, de los personajes de Borderlands, tío. Oh, qué musiquita más chula. Hostia, esto tiene que ser copyright, tío. Hostia, esto es un temazo, tío. Es que estoy licenciado, tío, eso que suena. Wow. Wow. We got a box software. I need 2K games. James from the Borderlands. Buena intro, buena intro. Como te presentan, prácticamente, los personajes, principales, está guay, tío. os, a a a ¡Gracias! 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 ¿Qué fue? ¿Qué hemos... ¿Qué hemos hecho? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No te lo dejaste ahí! ¡Oh, Dios mío! Creo que... Creo que lo hemos matado. ¿Estamos matadores ahora? ¡Nos, nos matadores! ¡Nos matadores! ¡Muy bien, nos matamos! ¿Sabes? Yo pensé que teníamos más tarde de 20 segundos antes de que suceda. Bueno, al menos no sufrí. Sí, supongo. Pero sufrir. Sí. Sufrir. Entonces... ¿Qué decimos si alguien le pide a dónde ganamos el dinero? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué le decimos? Deberíamos tener una historia. Estoy probando a grabar así. La verdad es que lo hemos probado. Mejor esperar la atención. Vázquez nos lo ha dado. Creo que necesitamos un plan de algún tipo. Vamos a decir que Vázquez nos dio para hacer el negocio. Es más fácil de esa manera. Sí... Creo que quería un plan cooler, pero... supongo que eso funcionará. Es una manta con leche le están dando a ese hombre. ¿Qué esperas? No, lo sé. Creo que ahora estoy más acutely consciente de que tengo 10 millones de dólares. Ah, pero que los tienen metálico y todo, ¿sabes? El tío. Mente los ojos abiertos. No. No quiero estar aquí más o menos que debemos. Sí. Y, uh, mirar el dinero. Oh, ¿sabes? Escucha. Un tap en el arco, y Ivette puede enviar un loader bot si las cosas son muy divertidas. Eso es. Y me dio esto. Es un batón de batón. No sé cómo funciona, pero es definitivamente neat. Sí, un patón. Neatón. Dios mío, no puedo esperar por estar en esa caja. Tú, yo, Ivette. Quiero decir, nos traemos la llave, y nos van a hacer los reyes de ese lugar, por supuesto. Se enviaran una crew para usar la llave. Y eso es. Y luego es el momento de la llave de la Mónica. Primero la llave. Poquito a poco. Ah, vamos, está en la llave. Está muy seguro de él mismo, eh. Señorito Bone. Bone se acordará de eso. Prosperity John's Sound. El tráquer está broma, 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 pero no veo el lugar. Es... El mundo de curiosidades, ¿no? Sí. ¿Ves? No. Últimamente tengo algunos problemas con... Es uno de ellos. Bueno, ahora lo digo. Pregúntale por qué no. Esperemos no meter la pata. Que digo que últimamente tengo problemas con algunas cargas de textura. ¿Ya habéis fijado cuando venía el coche? Que salía ahí... Alguna textura mal. Como que se ponía y se quitaba. Ya no sé si es culpa del juego o de mi gráfica, no sé. Inodoro portátil... A ver, y... Donde yo tengo la cámara pone LB, que es el ojo ese. Y RB, que es como un maletín, ¿vale? Vale, es el inventario. Joder, voy a tener que cambiar la cámara. Lo voy a poner bajo a la derecha, tío. Para que no nos moleste, tío. Lo que pasa es que abajo no sé si tapará un poco los... El subtítulo, tío. Ya no sé qué hacer, tío. Tenemos maletín, la porra eléctrica, pero... Vale, el inventario prácticamente lo vemos, ¿no? Es que no lo sé, luego lo tendré que mirar. Vale, no puedo elegir nada de lo que tengo en el inventario. Simplemente poner lo que tenemos y punto. Vale, luego tenemos el ojo. Desactivar ojo, a ver. Analizamos esto. Comida de la zona... Carne... Un 1% de humo. Nutrición, esperando resultados. El catador asignado está en el hospital. Wow. Mal rollo. Atlas, sector principal. Armas, minería. Encontrar cámaras. Recibir una paliza de Jack el Guapo. Ja. Yo mando. Última edición del usuario HJack69 hace 342 días. A ver... Y esto... Inodoro portátil. Cualidad de Duke. Inodoro químico portátil. Fabricante... Tal, 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 tal. Probabilidad de encontrar botín extrañamente alta. Para el pandoriano con culo de titán. Asegúrate de tener un inodoro clase titán. Vale, de momento... Solo está eso. Ahora ya... Vamos a ver si podemos hablar con este hombre. A ver... Y... Lo investiga... Primero. Uff... No es un hombre muy lindo, ¿no? No tenemos todo el día aquí, Reese. Hola. Hola. Excuse me. Uh, sir. Do you know where the... World of Curiosities is? Uh... It should be around here. You lost? Um... What are you here for? Look, guy. It's none of your business why we're here. Oh, you're a right kitten, aren't you? It's none of my business why you're driving your wagon through my town. You're Hyperion. You egg suckers ruin this town, you know that? Atlas were bastards, but at least they had the good sense to fail. When Jack came in, he turned everything to smoke. Oh my God, who called in the wambulance, huh? Look, if you don't know where the world of curiosities is, stop wasting our time and just tell us. So we can move on to the next hole of garbage that you people call a suburb and see if their morons know any better. You know? I thought today was gonna be boring. I think we've meted the legs, no? Hey little man. What's in the case? What's in the case? Hey kitty cat, show us what's in the case. What's in the case? What's in the case? What's in the case? What's in the case? Okay, now look. Before we get all bent. This pinta a quick time event. Like a convention or something? Oh, oh. Bandits. You know what we got here? Reese, do the... We got a couple Hyperion war monsters, gentlemen. The bot, Yvette, primate. Ah, the bot of Yvette. Yeah, in serious? Really? Madre mía, that's a 5 or 6, at least. Okay, but don't go ahead. What's in the case? These things aren't cheap. You know what we got here? You know what we got here. You know what we got here. You know what we got here. Should we tell them what we do with Hyperion workers? Who did that? Reese, come on, just get it. Eh, the arco largo. No, the lanzacohetes is better, no? Motorbot deployed. Time to clock in. Listen boys. You're going to hand over that case? Or you're handing over your heads? Your choice. Look guys, let's talk about this. Mier que... Que relajada esta. Oh my God. Uh... Lo ha chafado. Si no. Cuartito, no? Lo desintegro. Transformers. Jajaja. Corred. Ah, pues no. Pensé que se iban a ir, tío, por patas. Angry eyes detected. For waiting and instruction. It only does what I tell it to. Oh, tell it to do something already. Please stop shooting me. Mueve R hacia arriba para colocar los escudos de tu cargador. Please, do something. You know, they can't do something. Please stop shooting engaging target. See? Piece of cake. Piece of cake. Vale. Error de computo. Para que sirve? What is it good for? You know, ever since Jack died, the loaderbots have been getting smarter and smarter. I like to think we all have. Let's really have to go. That is not good. Bonito scudo, amigo. Pero no te vas a servir de mucho. Y lo sabes. Bien, hicimos bien en poner el lanzacuetes, tío. Yes. Que huele. Thank you. Rockets, rockets, rockets! I know! Okay, well, perfect, all the fuck. ريście. He has your candle on sight. You are making hell! forum Ahí va, vale Ahí va, no sé por qué estos coches son tan mucho Ahí va, Nuss Y los billetes Sí, pero a esa velocidad me parece Que va a ser que no Esto se va a complicar de una manera Venga, Yorika Ah, la porra eléctrica, cierto Joder, sí que tiene power esto, ¿no? Madre mía Bien, bien Joder, cómo mete esa porra, tío Vale Lo que pasa es que te guarda cada dos por tres, ¿le habéis visto? Bueno Vamos a ver si le hacemos... En los huevos Tampoco Lo lleva protegido con un escudo Ahí La face En los ojos Vale, vale, vale Vamos, Reese No está bom Mira, este Lleva el coche, tío ¡Mod, ¿dónde estás?! ¡Gracias! 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 Le he quedado, chaval Vaya vieja es que mete esto Ahí estamos Vale, ya tenia el video Hora de liarla, armas Optimizar Hay que hacer el arma con el 5% Vale, pues simplemente optimizar esto Y la velocidad de esta modificación viola tu apoyo usualmente Da igual, si, la velocidad de alarma al 90% Personalizar arma El 5% o 10% Vaya vamos a ver si esto no explota Se va a liar pardísimo Eso es Entrar a lo grande Y no vamos a acabar Pero podemos No, no, no No, no Gracias, Lutterbot Espera, ¿qué? Esto es totalmente no cool ¿Por qué el universo tiene que culpar a los buenos? Mierda Yo creo que será una idea correr Porque eso nos está cargando Pero el espíritu es malo Vamos, Rhys, solo diga a correr Una opción de self-destruct Ahora Déjame ir Buenas noches, su princesa ¿Vamos a armar en sus bancas de memoria? ¿Para qué? Si va a flotar Evacuar Ya se acabó, lo logramos Pero para esos chicos Muchos de esos chicos Eso es Ya se acabó Hemos conseguido Quiero decir Su... El cerebro Como... 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 No Ya Justo Si Realmente No Simplemente Puedes Realmente Juro Ah, pero es un... Eso parece ser una estatua o algo así, ¿no? Pero bueno, gente, ¿qué os parece si dejamos este primer capítulo de Tales from the Borderlands mimando? Loco, quieto ahí. Justamente aquí, ¿vale? Ahora que hemos tomado un descanso, que podemos controlar al personaje, ¿vale? No sé si puedo... Vamos al menú, estamos ahí tranquilamente, ¿vale? Por si acaso pasa cualquier historia. Y la verdad, muy, muy, muy divertido. Tiene un humor muy característico. Yo había visto algo ya en lo poco que jugué, creo que fue el Borderlands 2. Que empiezas junto a una especie de bot, así un robot pequeñito, ¿no? Que te va acompañando. Y me mola, me mola el humor que tiene, ¿no? Sí, está muy guay. Sí, y la verdad es que mola el cómo... El cómo la interactuación con los QuickTime Events está muy bien implementado, ¿eh? Para mí, mejor que en algunos, que otros juegos de Telltale, ¿sí? Me mola más, tío. No sé por qué. Me atrae más, vaya. Y lo que es el... Bueno, la toma de decisiones, pues ya he visto que de momento no sé si repercutirá o no repercutirá. Pero podemos responder así en plan vacilón y eso mola, tío. Lo que pasa es que no sé si al final eso nos resultará perjudicial, ¿no? Para nuestra historia, pero no lo sé. Y muy interesante el primer capítulo. Cómo nos han metido ahí poco a poco a los personajes, ¿no? Y los hemos ido conociendo un poco a todos, ¿no? Uno por uno. A Pong, a Riz, a Ivette, a Basket. Y mira, se me están quedando y todos los nombres que son muy raros, ¿eh? También me los he apuntado. Tengo aquí la chuleta. Y bueno, pues para mañana, pues a ver cómo se desenlaza esta misión que tenemos, ¿no? De conseguir esa cámara, ¿no? Ese trato con esa especie de cámara. Y nada más. Espero que os haya gustado este primer capítulo. Y espero teneros mañana en el siguiente, aquí en el canal, en el mismo sitio. No lo perdáis. Así que like y favoritos si os gustó. Dislike si no os gustó. Pues iscribiros al canal. Dejar comentarios. Compartir este vídeo. Luego que os apetezca. Un besazo. Y nos vemos pronto. Un saludo. Chao.